Bienvenidos una vez más al canal de Principia. En esta ocasión os queremos enseñar cómo se pueden crear índices o tablas de contenidos en un documento de Google Drive. Para ello vamos a crear un nuevo documento. Lo creamos, al documento le vamos a dar un título, en este caso vamos a hablar de los tipos de estrofas. Para ello hacemos doble clic, introducimos el título y supongamos que tenemos nuestro documento con los diferentes tipos de estrofa y lo que queremos es establecer un índice o tabla de contenidos. Para ello vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a apoyar en las denominadas estilos de párrafo y vamos a utilizar para lo que es el título, vamos a utilizar un título, nos situamos para ello en el título, le damos a formato, estilos de párrafo, título, aplicar título. De manera que a principales tipos de estrofa le damos el formato de título. Ahora vamos a ir creando los diferentes niveles de los que se va a componer el documento. Por ejemplo, aquí hemos hecho una primera clasificación, dependiendo del número de versos, entre dos versos, tres versos, cuatro versos o cinco versos. Estos van a ser nuestros títulos 1. Para ello seleccionamos el título, le damos a formato, estilos de párrafo, título 1, aplicar el título. Y así iríamos haciendo con cada uno de ellos. Insertar, perdón, formato, estilos de párrafo, título 1, aplicar título 1. De esta manera lo que estamos haciendo es crear el primer nivel de nuestro índice. Cuatro versos y por último cinco versos. Formato, estilos de párrafo, título 1 y aplicar título 1. Bien, ya tenemos el primer nivel de nuestro documento. ¿Cómo crearíamos el segundo nivel? Pues el segundo nivel lo crearíamos exactamente igual. A diferencia de que seleccionaríamos el título, tendríamos a formato, estilos de párrafo y en vez de título 1 le diríamos aplicar al título 2. Bien, y así podríamos hacerlo con cualquiera de los títulos que queramos ir definiendo dentro de nuestro documento. No sé si lo hemos hecho bien, estilos de párrafo, título 2, aplicar título 2. Vale. Bien, con dotar, parado, tercero, tres cuartos de lo mismo. Igual, formato, estilos de párrafo, título 2, aplicar título 2. Bien, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, aquí me está apareciendo por defecto un estilo que es el de Google y cómo podría aplicar yo un estilo diferente. Es decir, a mí me gustaría que los títulos 1 apareciesen en azul, por ejemplo. Bueno, pues para ello lo que hacemos es que le damos el formato que nosotros queremos. Imaginad, le vamos a dar dos versos, le vamos a hacer un poquito más grande, vamos a ponerlo a dos versos y vamos a utilizar otro tipo de fuente, pues por ejemplo vamos a utilizar la Cali. Bien, si esto es así, vale, lo que haríamos es, de esta manera, seleccionaríamos, si lo que quisiésemos es que este estilo que nosotros hemos definido para el título 1 se aplicase al resto de estilos, lo que tendríamos que hacer es, en formato, en estilos de párrafo, título 1, actualizar el título 1 para que coincida. De manera que él ya me ha cambiado el título 1 al formato que nosotros teníamos establecido. Vamos a repetir exactamente lo mismo para el título 2, pues seleccionaríamos uno o cualquiera de ellos, le daríamos el formato que nosotros quisiésemos, por ejemplo vamos a ponerlo en naranja, le vamos a hacer a 14 y vamos a utilizar, imagínate, pues que esté en cursiva. Bueno, pues lo que haríamos es, en formato, en estilos de párrafo, al título 2, que es al que hace referencia, actualizar el título 2 para que coincida, de manera que, lógicamente, me iría cambiando el formato. Por lo tanto, ya tendríamos definidos nuestro título y cada uno de los diferentes niveles. Podríamos llegar a tantos niveles como quisiésemos. En este caso, solo hemos llegado a dos. El primero, que define el número de versos que tiene la estrofa, y, por otro lado, cada uno de los tipos de estrofas que hay para cada caso. Una vez que tenemos esto, ¿cómo creamos nosotros nuestro índice o tabla de contenidos? Pues nos vamos a complementos, y lo que hacemos, bueno, aquí está creado, vamos a eliminarlo, ¿vale? Esto no tendríais que hacer, ¿vale? Vamos a eliminarlo, y lo que tendríamos que hacer es, nos vamos al apartado de complementos, y le diríamos, obtener complementos. En obtener complementos, vamos a buscar por contenidos, buscamos, y nos aparece el complemento de tabla de contenidos. Le daríamos a gratis, para que lo instalase, nos dice, que bueno, qué permisos son los que solicita, le damos a aceptar, y automáticamente, lo que me va a mostrar, ahora se está ejecutando, lo que me va a mostrar es la tabla de índices o tabla de contenidos en la parte de la derecha, que es lo que se está cargando ahora mismo. De manera, que ya aquí me aparece nuestro índice o tabla de contenidos. Por defecto aparece tal y como aparece aquí, aunque tendríamos la opción de poder decirle que cada uno de los niveles estén numerados. Para ello, seleccionamos y le damos a actualizar, y automáticamente me actualiza, en base a esa numeración, cada uno de los distintos elementos de los que se componen en índice. Si nosotros quisiésemos añadir alguno más, por ejemplo, seleccionamos este, igual, formato, estilos de párrafo, título 2, aplicar título 2, aquí no aparecería, y le damos a actualizar, pues él automáticamente actualizará lo que es el propio índice con lo que es el cuarteto. Si nos fuésemos al 5 versos, por ejemplo, al quinteto, pues 3-4 de lo mismo, en formato, estilos de párrafo, título 2, aplicar título 2, ya tendría aquí mi segundo nivel, y si le dices a actualizar, en 5 versos, aparecería ya el subnivel de quinteto. Lo importante, lo importante es que con esta tabla de contenidos, bueno, si marcamos aquí, cada vez que abramos el documento desde Google Drive, pues aparecerá nuestra tabla de contenidos, y la ventaja que tiene, el poder disponer de una tabla de contenidos o índice, no solo está en que estamos estructurando nuestro documento, sino que incluso la navegación a cada uno de los elementos, si fuese un documento extenso, pues nos va a resultar muy sencillo. Por ejemplo, si pinchásemos en quinteto, él automáticamente, aquí en esta parte, accedería a lo que es la información del propio quinteto. Y poco más, espero que os resulte práctica, os resulte práctico, como siempre, que lo pongáis en práctica, y por mi parte, nada más, nos seguimos viendo aquí en el canal de principio. Hasta luego.